¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Y qué bueno encontrarnos una mañana más. ¿Qué les parece si hoy hacemos un riquísimo postre helado? Sí, estoy segura que les va a encantar a todos en la casa y van a ver qué sencillo es de preparar. Aquí tenemos la capa de base del postre que ya venimos a hablar de ella. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito más de este postre. Lo estoy haciendo en el molde rectangular Viviana también. Ahora les doy las medidas. Es como una especie de brownie, digámoslo así. Es una pasta de chocolate que tiene que quedar milcochocita como el brownie porque es un postre, como el nombre lo dice, que va congelado. Pero es importantísimo que en el centro nos quede así como un dedito. Así tiene que quedar. Y es porque ahora después hacemos la preparación del helado y lo ponemos acá sobre la pasta. Entonces es rico que al partir nos quede una tajada y el brownie o la pasta de chocolate nos quede como con un arco. Eso lo hacemos si se hunde aquí en el centro. ¿Cómo lo logramos? Es muy fácil. Es por el tiempo de horneo que yo se los voy a dar exacto para que les quede así y el tipo de molde. ¿Está bien? Entonces no es que va a quedar echado, no. Es que así lo queremos a propósito. Y yo les voy a explicar poco a poco cómo obtenerlo. Entonces después de que esté horneado, que yo lo voy a hacer ahorita, cuando esté totalmente frío, lo sacamos del molde. Vean que sale perfectamente. Yo lo tenía forrado con papel encerado. Vean qué lindo que queda. Y ahora, y ven que es melcochocito, es delicioso. El molde rectangular viviana lo vamos a limpiar, o sea, lo vamos a lavar y lo vamos a forrar con plástico autohairible porque aquí mismo vamos a montar el postre que llevamos a congelación. Entonces ahora sí. Yo les hice así como una explicación primero de la receta para que se den una idea clara. Ustedes van a poner ahora primero pasta de chocolate, que es esta la que vamos a hacer. Entonces nos venimos por acá. Primero voy a cernir taza y media de harina con cuatro cucharadas de cocoa pura. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro cucharadas de cocoa pura, que es la cocoa en polvo, ¿verdad? Especial para la repostería. Tenemos también una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato. Y media cucharadita de bicarbonato. Estos ingredientes los cernimos. Vamos a repetir. Taza y media de harina. Cuatro cucharadas de cocoa pura. Una cucharadita de polvo de hornear. Y media cucharadita de bicarbonato. Aquí tenemos entonces los ingredientes cernidos. Ahora nos pasamos a la batidora. Vamos a poner 115 gramos de mantequilla en nuestra batidora. Y vamos a batir esta mantequilla con taza y media de azúcar. Vamos batiendo. Voy a poner una cucharadita de vainilla. Dos huevos. Batimos. Unos tres minutos más o menos. Tengo el horno ya precalentando a 350 grados. También un detalle importante. Y ahora vamos a comenzar a incorporar. Entonces, los ingredientes que teníamos cernidos, perdón. Alternando con media taza de leche. Alternando con la media taza de leche. Para eso, ya tengo preparado el molde rectangular. Recuerden que si alguno quiere el molde rectangular viviana, que es el molde pan también, con mucho gusto los tenemos aquí. Podemos llevárselos hasta su casa o oficina. Llaman al 2225 4050. Y tenemos el molde de corona ancha, también viviana, y el molde rectangular, que es ese. Entonces, en esta receta, el molde rectangular lo vamos a engrasar. Forramos tan solo el fondo con papel encerado o papel parchment. Ponemos la pasta y llevamos al horno por 35 minutos. Entonces, eso que tenemos en este momento sería lo que yo les enseñé al principio. La pasta que yo ya tengo horneada por acá. Vamos a mostrárselas para que les quede bien claro. Esta pasta que yo ya tengo aquí lista. Esto es lo que vamos a llevar en este momento al horno. Voy entonces a preparar mi molde. Este es el molde rectangular viviana, por si acaso. Ahora les doy las medias exactas por si ustedes tienen alguno parecido. Vamos a una pausa y regresamos con este riquísimo postre helado. Viajeros del Sur lo invita a disfrutar de la excursión América del Sur. Tres países. Aprovechen este viaje, está hermoso. Y van a visitar Chile, Argentina y Uruguay en 14 días de excursión. Un viaje inolvidable a América del Sur. Y a todos esos niños que quieren convertirse en chef, les cuento que en nuestra academia tenemos el curso de mini chef. Lo van a pasar de lo mejor aprendiendo a cocinar desde el inicio, paso a paso. Así que aprovechen esta oportunidad y llamen al 22 25 40 50 para que ahora en vacaciones nuestros niños compartan en la cocina en el curso de mini chef con Viviana. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 24 41 45 45 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis Rouse Water. Se los quiero mostrar. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces, aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia, también si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada. Y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza. Y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden, Strauss. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía. Entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 02. Y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión. A la parte nórdica y escandinava de Europa. Conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche, aparte su espacio, porque quedan muy pocos. Los viajeros del Sur lo invitan a esta maravillosa excursión de ciudades bireinales e imperiales. Bueno, continuamos con nuestro postre helado. Entonces, como les conté, vamos a partir de que ya salió del horno el brownie. Lo dejamos enfriar, lo demoldamos, como ustedes lo vieron al inicio. De todas maneras, ahí lo estamos recordando. Así estaba cuando salió del horno. Pasamos la espátula alrededor. Y lo demoldamos en esta tabla. Entonces, el molde rectangular lo lavamos y ahora lo forramos con plástico autoadherible. Porque vamos a poner el brownie de nuevo acá, con la curvita, con un dedito hacia arriba, para poner lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si quieren ponen ahora crema o helado, como quisieran. Aquí tengo una lata de leche evaporada, que está casi congelada, como está. Ya casi se iba a congelar, así es como la necesitamos. La ponemos en nuestra batidora. Estamos utilizando el batidor de globo. Vamos a batir. Hasta que duplique el volumen. Por eso tiene que estar bien fría. Cuando duplique el volumen, vamos a comenzar a agregarle, vean qué rico, tenemos helados de vainilla y tenemos dulce de leche. Pero eso lo vamos a agregar cuando ya la leche evaporada haya crecido. Vamos entonces a nuestra pizca de motivación mientras crece la leche evaporada. Valentía no es tener la fuerza para seguir adelante, sino seguir adelante cuando no tengamos la fuerza para hacerlo. Así que vamos a ser valientes. Muy bien, vean ahora como ya está la leche evaporada, ya ha crecido, está marcando formas. Ahí la pueden ver. Pueden batirla como por unos 5 minutos más o menos. Pues aquí tenemos la taza de helados de vainilla y tenemos la lata de dulce de leche. Esta lata de dulce de leche es de 360 gramos. Lo primero que voy a hacer es incorporar estos helados que los tengo suaves, los saqué al congelador y los pase a refrigeración. Entonces están suaves. Vamos a irlos agregando por cucharadas, siempre batiendo. Y ahora vamos con el dulce de leche. Es muy rico, ¿verdad? Claro que es un postre que tenemos que comer poquita cantidad. Y después hacer mucho ejercicio. Es delicioso. Vamos agregando. Perfecto. Voy a llevar para aquí el tazón, porque aquí queda un poquito de dulce de leche. Batimos un poquito más. Y ahora sí, tenemos entonces la pasta de chocolate lista, el helado listo. Venimos entonces a montar nuestro postre helado después de la pausa. Si presenta, duelo, problemas de pareja, asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Y hoy en nuestro importante Consejo Financiero nos acompaña Laura, acá en Tienda Cristal. Hola, bienvenida a Banca Cristal. Mi nombre es Laura. Hoy quiero hablarles sobre crédito de vivienda. Para nosotras es un sueño tener casa propia. Y no solo un sueño de seguridad para nosotras, sino para nuestros hijos y para nuestra familia en general. Es importante que usted sepa que si usted ahorra para una prima que más o menos anda entre el 10 y 20% del valor de la propiedad, eso le puede ayudar a usted a tener unas mejores condiciones de crédito. Banca Cristal, si usted no pudo hacer ese ahorro, le ofrece un crédito que es al 100% financiamiento sobre el valor de la vivienda. Además de eso, también nosotros podemos aceptar el nivel de endeudamiento de un 50% de su salario neto, mientras que en otros lugares solo le aceptan el 35% de endeudamiento. Yo la invito a que se anime a tener su casa propia. Puede venir a visitarnos, nosotros con mucho gusto le asesoramos y le ayudamos en todo lo que podamos. Puede visitarnos en nuestras 6 tiendas, donde además sus niños van a estar seguros mientras nosotros le asesoramos a usted. También nos pueden contactar por la página web bancacristal.com o al centro de asistencia al 2211-1122. Gracias Laura y recuerden que todo lo logramos con Banca Cristal. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones Mi Sabor, es una selección especial con Abre Fácil. Vean la consistencia, color, la calidad y el sabor de estos melocotones Mi Sabor. Exquisitos, se los recomiendo. Los consiguen en los principales supermercados. Les cuento que ya tenemos muchos artículos en nuestra tiendita. Pueden llamar al 22, 25, 40, 50 y adquirir las cucharitas de medir de colores. También tenemos las paletas de queque que tan solicitadas están. El papel parchment para forrar nuestros moldes, por supuesto el molde de viviana. Y el molde de pan rectangular, los dos muy útiles en nuestra cocina. También nos ofrecemos el whip topping. Estos moldes para quequitos o cupcakes cuadrados que son muy novedosos. Recuerden que los juntamos y podemos tener un solo queque. Las tijeras para cortar hierbas. El rallador también. Los tazones de vidrio de KitchenAid. Y nuevamente nuestro cortador de pina. Llamen al 22, 25, 40, 50 y adquieran sus artículos. Quiero contarles que estuve en tips y encontré cosas lindísimas. Como siempre se están renovando. Vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras en los colores vivos que tanto nos gustan. Este es uno de mis preferidos. Son medidas de tazas. Entonces digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz. Tan solo saco dos cucharones de esto del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza. En esos colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir. Estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden que todo lo consiguen en tips. Recuerden que en tips siempre son originales. ¿Quiere conocer Europa? Pues le recomiendo que llame a Viajeros del Sur. Porque lo invita a conocer la mayor parte de Europa. 15 países. Son 22 días. Viajando a través de Iberia con un vuelo directo de San José a Madrid. Van a conocer Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania, la República Checa, Austria, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. No deje pasar esta oportunidad. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla Vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio. Además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla Vitro. Es una plantilla de Vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge. Ambitec Escazú, Ticomovili y Acuarios. Doctora Fallas, me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez. En mi caso, los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo y también el cuello. Perfecto. De hecho, la oxigenación, yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores, pero que sí son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando conforme va pasando el tiempo. Consisten pequeñas inyeccioncitas chiquititas de un gas de dióxido de carbono. El mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración. ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? Me encanta, chiquillos. Aprovechen porque ahorita está con un 20% de descuento todo lo que es oxigenación. Si marca 2280-2222. Claro, porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte. Muy bien, ahora sí, montemos nuestro postre helado. Entonces, el brownie o la pasta de chocolate con la parte que tiene el centro hundido, lo ponemos aquí otra vez en el molde. Por eso es bueno hornear en este molde y montar en este molde porque nos queda exacto. Ya eso sí está forrado con el plástico, ¿verdad? Ahora, yo lo voy a marcar aún más, este canalito aquí, con la mano, presionando. ¿Ven? Que lo hacemos todavía más profundo y más ancho. Por eso es que tiene que estar totalmente frío. Estas son técnicas que inventamos nosotros en la cocina, ¿verdad? Ahora, vamos a poner entonces el helado. Y llegamos entonces después a congelación, por lo menos, no sé, de un día para otro o por lo menos unas tres horas, más o menos. Les voy a dar las medidas del molde. Este molde rectangular de pan viviana es de 37 centímetros de largo por 14 de ancho por 7 de alto. 37 por 14 por 7. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla. Como les dije, nosotros tenemos aquí disponibles por si alguno lo quiere o bien lo hacen en algo parecido. Si quieren llamar 22, 25, 40, 50, ¿verdad? Muy bien. El helado va a cubrir totalmente la capa de chocolate, ¿verdad? ¿Vieron cómo quedó bastante en el centro? Y ahora ponemos todo encima. Muy bien. Tengo ya capón y el congelador. Lo llevamos entonces. Y vean, por eso yo practicó las recetas antes, para que queden tan exactas como esta. El molde está perfecto. Y ahora veamos este que ya tenemos congelado. Muy bien. Entonces, ya lo sacamos de congelación. ¿Ven qué fácil? Ahora con el plástico separamos un poquito. Claro, yo lo saqué hace un ratito para que fuera más fácil sacarlo, ¿verdad? Para que estuviera más suave. No descongelado, ¿verdad? Entonces, volcamos. Y ahora sí. Vamos a eliminar el molde. Vean qué lindo que se ve. Eliminamos el plástico. ¿Y qué les parece? Pero más lindo se va a ver cuando partamos todo. Porque recuerden que está la parte que hicimos para que nos quedara de esta manera nuestro postre. ¿Ven qué belleza? Como queda ahí un semicírculo de la pasta de chocolate. Bueno, y ahora le estoy haciendo aquí una pequeña decoración que realmente no le hace falta. Es porque aquí tenía esta crema abatida. Se la voy a poner porque ya es lo suficientemente lindo para dejarlo así y que se aprecie la parte de adentro. Así que revisemos los ingredientes porque tengo que ir rápido porque ya se me está desacierto. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestro postre de helado necesitamos, primero para la pasta de chocolate sería una y media taza de harina, cuatro cucharadas de cocoa pura, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato, 115 gramos de mantequilla, una y media taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, dos huevos y media taza de leche. Para los helados o para la crema necesitamos una lata de leche evaporada bien fría, una taza de helados de vainilla y una lata de dulce de leche de 360 gramos. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Bueno, y aquí les regalo esta nueva receta. Esperando que la pongan en práctica y como siempre que nos cuenten. Esperando que disfruten muchísimo y sobre todo que estén con Dios y en familia. Que Dios los con mis bendiciones, se cuidan mucho, se portan bien y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivian en tu cocina, un programa para todos los apasionados por la cocina, que con todo cariño de lunes a viernes les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!